Buenos días, buenas tardes para algunos y algunas. Bienvenidos al lanzamiento del cuarto foro interamericano de sistemas de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se eligió precisamente esta fecha para el lanzamiento porque, como saben, hoy conmemoramos el Día de la Niñez y las Adolescentes en las Américas. Mi nombre es Adalberto Martínez Mendoza, formo parte del equipo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Niños y Adolescentes de México y hoy tengo la tarea de presentar a quienes nos platicarán sobre este cuarto foro. Como contexto me gustaría recordar muy brevemente que en 2017, por iniciativa de México, se impulsó la organización del primer foro cuya finalidad fue la de generar un espacio de diálogo, intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los sistemas integrales de promoción y protección de la niñez en América, en los denominados niños. En 2018 se realizó un segundo foro con sede en Montevideo, Montevideo Uruguay, y en 2020, bajo el contexto de la pandemia generada por el COVID-19, se realizó un tercer foro de manera virtual y promovido por el Estado de Paraguay. En 2021 se conformó un comité organizador internacional conformado por representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Niños, Niñas y Adolescentes, los países que habían sido sede de los tres foros anteriores, organizaciones de la sociedad civil representadas por Cegiendo Redes Infancia y por Movimiento Mundial por la Infancia en América Latina y el Caribe. Desde entonces, este comité ha trabajado una propuesta con miras a consolidar un espacio permanente en el que Estados, sociedad civil, organismos regionales e internacionales y grupos organizados de niñas, niños y adolescentes, dialoguen sobre propuestas para fortalecer y consolidar los sistemas de promoción y protección en nuestra región. Queremos agradecer de manera muy especial al Gobierno del Estado de Nuevo León que haya aceptado ser sede de este cuarto foro. Y es justamente como primera presentación del día de hoy, tenemos a Gloria Iberta Sanz Villarreal, ella es directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León y que la representación del gobernador nos dará algunas palabras. Buenas tardes. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gloria Iberta Sanz, soy directora general del Sistema de Nuevo León y pues para mí es un gusto enorme darles la bienvenida a todos y todas los representantes de los 34 sistemas estatales de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes de la región. Saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a nuestro Estado, a Constanza Tor, que está aquí con nosotros, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niñas y Adolescentes. Saludo igualmente con mucho gusto a Vinora, corresponsal infantil y adolescente del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, a Esmeralda Arosema de Troitinho, no lo puedo pronunciar, no me quiero equivocar, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora sobre los derechos de la niñez, Ana María, representante del grupo organizado temático CIPINA del Instituto Interamericano del Niño OEA, Claudia Barrientos, del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente, Pablo Abdala, presidente del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay, Juan Martín Pérez García, tejiendo redes de infancia, y a Débora Cobar, secretaria técnica del Movimiento Mundial. Para el gobierno de Nuevo León, es un honor ser sede de un evento tan importante como lo es el foro que se lanza el día de hoy, el cual, por cierto, resulta una feliz coincidencia, pues hoy, 9 de junio, se celebra el Día de la Niñez y Adolescencia en las Américas. Con tan feliz acontecimiento que tenemos el día de hoy, les expreso que estamos muy contentos de recibir a los representantes de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de los países miembros de la organización de la OEA, y a representantes del Instituto Interamericano del Niño. Este cuarto foro de los Itinas Interamericanos tiene una relevancia mayúscula para nosotros, pues la generación de una política pública homologada para atender las necesidades de las infancias y adolescencias la entendemos como una tarea prioritaria, y eso es algo que tenemos todos los que estamos aquí conectados en común. Y en particular, hemos generado mecanismos y acciones que son muy puntuales para que las niñas, niños y adolescentes que habitan en este estado tengan una potencialidad y una plena vida feliz, exitosa e integrada. Igualmente, quiero aprovechar para comentarles que en el año 2021, el gobernador del estado de Nuevo León, el doctor Samuel García Sepúlveda, tomó protesta como gobernador en este estado, y les platico que su primer acto de gobierno, el primero de todos ellos, fue precisamente la firma del pacto por la primera infancia. Lo hizo justamente para enviar el mensaje de que las niñas, niños y adolescentes son un eje central en el rumbo de esta administración y de cualquier país. Hemos concretado varias acciones en atención a garantizar los derechos de la niñez en el estado de Nuevo León, y hoy podemos decir que las niñas y niños que por desfortuna padecen de algún tipo de cáncer, tienen cobertura universal completamente gratuita en todo lo que sean sus tratamientos. Hemos activado 100 guarderías infantiles, se han beneficiado más de 400 mil niñas y niños con diferentes tipos de apoyo. Igual hemos atendido y hemos dado apoyos económicos a 2.700 personas cuidadoras de niños entre 0 y 3 años. Estamos trabajando con atención directa a las infancias y adolescencias migrantes. Formamos parte de los estados donde se implementará la Política Nacional de Educación Inicial, y se han dado apoyos en materia alimentaria a 138 escuelas de tiempo completo, y esas son solo algunas de las acciones que hemos realizado y que vamos a poder visibilizar en este encuentro que tendremos en el mes de septiembre. Algunas de estas acciones de las que les he platicado se han realizado dentro de una política pública promovida por el gobierno del estado de Nuevo León, desde las diversas rutas que nos hemos trazado y que se materializan en coordinación con el sistema de protección. Quiero mencionar también muy puntualmente que la Comisión de Primera Infancia ha impulsado de forma muy eficaz la coordinación interinstitucional para la correcta implementación de los objetivos que se instruyeron en el Programa Estatal de Desarrollo 21-27, dentro de los Programas Nacional y Estatal de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Estamos segurísimos que los acuerdos que se generen en este cuarto foro de disciplina interamericano nos van a dar un mayor impulso y guía para tener mejores prácticas. Y el resultado que va a tener este encuentro, el cual va a ser llamado Declaración de Nuevo León, seguramente va a ser en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de nuestro continente. Pues no me resta más que una vez más a todos los que están con nosotros de una u otra forma darles la bienvenida a México, decirles que Nuevo León es su casa, que los esperamos en el mes de septiembre con las puertas abiertas y pues que responsablemente vamos a cumplir con lo que nos toca, que es ver por los niños y niñas y adolescentes de todo Latinoamérica. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos en septiembre. Muchas gracias, muchas gracias Gloria. Estaremos por acá en septiembre con mucho gusto. A continuación cedo la palabra a María Constanza San Román, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Adelante, profesor. Muchas gracias, Adelberto. ¿Escucha bien? Bueno, pues saludo con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para el servicio del cuarto foro interamericano de sistemas integrales de promoción y protección de derechos de niñas, niñas, niñas y adolescentes. Y en particular, saludo a Claudia Barrientos, directora general interamericana del Instituto Interamericano del Niño y la Niña, niñas y adolescentes. A Pablo Abdalá, presidente del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay. A Juan Martín Pérez García, de Creciendo Redes de la Infancia. A Débora Cobar, secretaria técnica del Monumento Mundial por la... Perdimos la señal de Nuevo León. Sí, no sé si nos escuchan en Nuevo León. Sí, sí. El gran de los derechos de niñas, niñas y adolescentes requiere de la mayor sensibilidad frente a los fenómenos que día a día afecta su vida y su entorno. Y con base en esa... Hoy presentamos el Foro Interamericano de Sistemas Integrales de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Agradezco y saludo también a los equipos técnicos que han estado desarrollando la temática, que están dando forma al proceso que presentamos el día de hoy. Este momento llega después de meses de coordinación y trabajo entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, a través del Comité Internacional Organizador del Foro, y por eso hoy tenemos un motivo de celebración. Y este foro cierra un ciclo que comenzó en México en 2017, que fue de aprendizaje, análisis, retos y elaboración de herramientas a nivel regional. Y debido a la pandemia por el COVID-19, nos unimos como región para abordar las situaciones emergentes para las que el mundo no estaba preparado. Ahora, con toda esta experiencia, toca dar el siguiente paso, que es la institucionalización del Foro de Sistemas, que tiene como objetivo principal desarrollar un espacio de reflexión en torno al fortalecimiento e institucionalización de los siguientes foros, como un espacio de diálogo abierto entre los actores que forman los sistemas, los estados, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y grupos colectivos de niñas, niños y adolescentes. Estamos convencidas y convencidos de que los webinars de julio y agosto, así como los trabajos que se desarrollarán los días veintiuno y veintidós de septiembre en Monterrey y Nuevo León, son la oportunidad para reinventar sus pasos de diálogo y trabajos constantes para transformar la realidad del ambiente y la adolescencia. Por supuesto, reconociendo la importancia de su participación como ciudadano en el pleno uso de sus derechos humanos, y de ahí la obligación de incluirlo como integrantes de este foro para que atentamos sus propuestas y sus críticas. Por eso, uno de los temas que se desarrollará durante el cuarto foro es precisamente el que ellos decidieron, y la participación de niñas, niños y adolescentes en la planificación, desarrollo y cuesta en práctica de políticas públicas para garantizar su acceso a la salud y a la educación ha sido el eje rectón. Otro de los temas a abordar será el de crianza positiva, porque es urgente generar un proyecto común en la región que permita desarrollar acciones concretas que garanticen a niñas y niños y adolescentes el cambio cultural que se requiere para abandonar prácticas de formación y de educación contrarias a sus intereses. Y se acordarán también los temas que mis colegas estarán presentando a continuación, que han sido propuestos por las integrantes de la sociedad civil y por otros países que han sido sede de los foros de fin. Final y especialmente, quiero agradecer al gobierno del Estado de Nuevo León por su interés en la agenda de la niñez y la adolescencia, que ya quedó evidenciada no solamente por los datos que nos acaban de presentar, sino por estas citronías que nos ofrecieron y por otorgar todas las actividades que son necesarias para la realización de este foro. Muchas gracias a todos, estoy segura de que uno de los resultados de este proceso será que todas y todos seamos los brazos operadores de las herramientas que surjan como producto del trabajo arduo y las conclusiones a las que se llegará en este foro. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Constanza. Ahora, me da mucho gusto saludar y presentar a Vinora. Ella es de México y es corresponsal infantil y adolescente del Instituto Interamericano de Niño y la Niña y Adolescentes. Ella junto con Ana María, a quien escucharemos en unos minutos más, formaron parte junto con otros jóvenes de quienes propusieron uno de los temas que se van a desarrollar en este cuarto foro. Así que le doy la palabra a Vinora. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días. Muchas gracias. Agradecerles a todos por su atención y por su invitación de ser partícipe del cuarto foro de disciplina. De verdad, es muy grato para mí decir que soy parte de esto. Primero, me gustaría hablar un poco de mí. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Dinora Mejorado. Soy parte de la red de corresponsales de infantiles y adolescentes interamericana y también he sido parte de muchísimas reuniones de disciplina. Por eso es que les agradezco que me tengan aquí presente, que me tengan en cuenta para estas participaciones. Bueno, yo desde un principio, desde que era pequeña, he querido relacionarme con personas que puedan darle una importancia a mi vida. Que me hagan sentir que soy parte de algo y que puedo mejorar como persona. Y eso es lo que mi experiencia con Sipina ha logrado. He podido indicar desagrado o aprobación sobre algún tema y ustedes le han dado la importancia a estos pensamientos. Y no solamente Sipina, también la red Coria. En la red Coria, bueno, para aclarar qué es lo de la red Coria, esto se encarga de informarse de la situación de derecho de diversos países por medio de videos o de informes que nosotros mismos, niños, niñas y adolescentes, realizamos bajo nuestro propio punto de vista y con palabras genuinas que nos representen a nosotros como adolescentes, niños o niñas. A mí me gusta, como creo que les gusta a todos los presentes, que nos pregunten cómo nos sentimos. Que nos pregunten cuál es nuestra opinión sobre algún tema y que, de hecho, tomen en cuenta estas opiniones que, bueno, en mi caso estarían representando a muchísimos niños, niñas y adolescentes de todo México. Y, bueno, ¿por qué es importante que niños, niñas y adolescentes participen en sistemas de protección y promoción? A los niños, niñas y adolescentes nos preocupa la situación que vivimos en nuestro entorno, que vivimos en nuestro país y nos importa que ustedes lo sepan. Nos importa que ustedes, por medio de un niño, una niña o un adolescente, tengan esa idea de qué es lo que estamos viviendo o cuál es nuestra perspectiva sobre la situación que está sucediendo en nuestro país, que está sucediendo en nuestro entorno y que sepan cómo nos sentimos. Es grato decir que mi opinión fue requerida para definir uno de los temas que serán tratados en el cuarto foro de disciplina, la salud. Definiendo este tema, todos concluimos que la salud está muy vulnerabilizada en muchos países, no solamente en México, porque la salud tiene diversos temas, abarca diversas situaciones como la salud sexual, que es importante informar sobre la salud sexual, también salud mental, que debe ser tratada en escuelas, tanto fuera de instituciones. Y todos los niños que participamos, bueno, al menos la mayoría, tuvimos esta finalidad de que la salud es un tema que es digno de que sea tratado en este foro. Bueno, también, ¿por qué es importante que en estos foros intervengan distintos países y que sean escuchados niños, niñas y adolescentes? Porque no nos olvidemos de los menores, de los niños de cada país. Esto nos ayuda a ver la diferencia de problemas de cada nación, incluso las similitudes de los problemas que están viviendo en cada país. También, por ejemplo, el tema de la salud, que no solamente es un problema en México, sino también es un problema en Uruguay, en Costa Rica y en muchísimos más países. Y con esto se puede hacer una unión entre países para crear una solución, para crear ideas de cómo mejorar en estos temas. Las alianzas para la solución de problemas presentados en diferentes países, siento yo, en mi opinión, en mi punto de vista, que es una de las mejores claves para tener una solución ante esto. Y es toda mi participación. La verdad, agradecerles otra vez por tomarme en cuenta. Y muchísimas gracias. Que pasen buenos días. Muchas gracias, Dinora. Muy importante todo lo que nos acabas de decir. Aprovecho este momento para mandar un saludo a la comisionada Esmeralda Arosamena, quien nos comunican, no pudo conectarse debido a que va regresando de un viaje y bueno, pues tuvo, hay dificultades para conectarse, pero la mandamos a saludar como siempre. A continuación, dejo la palabra a Ana María. Ella es de El Salvador y es representante del grupo organizado temático CIPINA del Instituto Interamericano del Niño, Daniel y Adolescentes. Ana María, te escuchamos. Tengan todos muy buenos días, autoridades, que nos acompañan este día en el webinar de lanzamiento, sobre todo a los adolescentes y niñez que nos acompañan hoy este día. Me presento. Mi nombre es Ana María Moreno Flores, soy de El Salvador y soy participante integrante del CIPINA, nos entusiasma, bueno, me entusiasma participar en el grupo temático CIPINA porque hemos aprendido muchas cosas, por ejemplo, cuáles son los sistemas, sus dimensiones, entre otras cosas. Es importante que nosotros, como niñez y adolescencia, seamos incluidos en estos espacios de participación porque nos dan la oportunidad de conocer más sobre nuestros derechos, ampliamos más el conocimiento de derechos y de los derechos. protección y sobre los sistemas de nuestros países. Es importante que la niñez y adolescencia participe en estos espacios porque no todos los niños y niñas y adolescentes de América Latina tienen la oportunidad de participar en estos espacios. Es por eso que los que participamos en estos espacios nos sentimos muy privilegiados, ya que podemos hacer escuchar nuestra voz por todos los niños que no pueden participar aún en estos espacios. Es importante que la niñez y adolescencia participen en estos espacios donde participan los estados, donde intervienen, porque podemos ayudar a resolver algunas problemáticas con nuestras ideas, con nuestras perspectivas, podemos dar nuestra opinión, cómo nos sentimos como niñez y adolescencia. Podemos ser la voz de aquellos niños que no tienen voz, que su voz no pudo ser escuchada, que nadie estuvo ahí para defender sus derechos cuando lo necesitaron. Es por eso que le doy gracias a los organizadores del cuarto foro CIPINA por permitirnos retomar la voz a aquellos niños que probablemente no pudieron hablar en su debido momento para elegir un tema de nuestro mutuo interés como niñez y adolescencia. Por permitirnos retomar la voz de aquella niñez que estuvo callada, que fue silenciada y sobre todo participar en estos espacios nos ayuda a reducir el riesgo de violentación y vulneración de derechos en más niños ni niñas y adolescentes. Es por eso que me siento privilegiada de estar hoy participando en este espacio y de haber sido parte del espacio donde elegimos el tema de nuestro mutuo interés como niñez y adolescencia por los organizadores del cuarto foro CIPINA. Porque la voz de la niñez y adolescencia debería ser escuchada y nunca apagada. Esta es toda mi participación. Tengan todos muy buenos días. Gracias. Muchas gracias Ana María. Te agradecemos tus palabras y tu reflexión. Sin duda nosotros como autoridades y como sociedad en general estamos obligados a escucharlos y ustedes que tienen la voz es como bien dijiste de quienes no tienen voz. Y para este cuarto foro su participación sería importante no solamente para la elección del tema, sino para el desarrollo de todos los temas que se van a abordar. Porque todos los temas les competen, todos los temas de alguna u otra manera los afectan. Entonces pues para nosotros será un gusto trabajar de manera, como equipo con ustedes. A continuación le dejo la palabra a Claudia Barrientos. Ella es directora interina del Instituto Interamericano de la Niña, Niña y Adolescentes. Adelante Claudia, te escuchamos. Gracias, buenos días a todos y a todas. Un saludo especial a Constanza Tort y a Alberto Martínez. Me gustaría empezar, antes de dar las palabras que hemos preparado, me gustaría comunicarles, aunque me imagino que muchos ya saben, que el 7 de junio el secretario general nominó a la nueva directora general del INN, la señora María Julia Garcete, paraguaya, que estará incorporándose en los próximos días. Así que aprovecho para felicitar a María Julia y darles la buena noticia. Creo que es una noticia muy buena para el INN, para el continuo fortalecimiento de esta institución que tanto está aportando a las Américas. Bueno, ahora sí, con las palabras preparadas. En primer lugar, saludar y agradecer al Estado de Nuevo León, Ciudad de Monterrey, por ser el sede del Cuarto Foro de Sistemas de Protección y Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Saludos y agradecimientos también al Estado de México y a México CIPINA por el trabajo de coordinación que viene realizando en la Comisión Organizadora Internacional y en la Comisión Organizadora Nacional y en los grupos de trabajo de metodología intergeneracional, protocolo y comunicaciones, recursos humanos valiosos con quienes mantenemos múltiples líneas de trabajo. Saludos y agradecimientos a Dinora de México, que integra actualmente la red de corresponsales del INN, Generación 2023, y a Ana María del Salvador, que integra actualmente el grupo organizado temático de sistemas del INN, Generación 2023, ambas redes de participación del INN, y agradecerles y felicitarlas por su presencia y palabras el día de hoy. Saludos también a todos los niños, niñas y adolescentes que integran redes de participación del INN y que se hacen presentes el día de hoy para sumar sus valiosos aportes. El Instituto Interamericano del Niño, La Niña y Adolescentes ha brindado acompañamiento y asistencia técnica a estos espacios desde la primera edición del foro. Para nosotros es muy importante que estos espacios puedan sostenerse, y sean como su nombre lo indica, espacios de encuentro y diálogo entre los estados principalmente, pero también sociedad civil y colectivo organizado de niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad, el foro tendrá un carácter híbrido, permitiendo la participación de delegaciones provenientes de los estados de los distintos países de las Américas de forma presencial, pero también virtual, aspecto que sin duda es muy importante calibrar desde lo metodológico, a fin de asegurar una participación informada, plena y con real incidencia en los temas a abordar. En cuanto a los temas, tras revisar la nota conceptual, vemos con agrado que los criterios adoptados permiten por primera vez que el colectivo de niños, niñas y adolescentes sume un tema a la agenda, el cual entendemos seguirá un proceso de consulta acorde a sus tiempos e intereses, para promover desde su planificación e implementación un fructífero diálogo intergeneracional. En la misma línea, desde el INE, queremos resaltar la hoja de ruta y cronograma que este cuarto foro plantea, empezando el día de hoy con este webinar de lanzamiento y pasando por webinars e iniciativas preparatorias de trabajo con los estados, sociedad civil y colectivos de niños, niñas y adolescentes, hasta llegar a la actividad central a realizarse en septiembre, donde esperamos que todo el camino recorrido tenga frutos visibles en la redacción de la Declaración de Nuevo León, que estamos seguros contendrá importantes recomendaciones y reflexiones para la consolidación de los sistemas y subsistemas de la región. Finalmente, como todo proceso, felicitar que este foro no culmine con la actividad central, sino con la creación de una comisión de seguimiento de las recomendaciones emanadas en este y anteriores foros CIPINA, espacio y labor en las que desde ya el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, a través del Programa para la Consolidación de los CIPINA, pone a disposición el cúmulo de información acumulada, producto de acompañar y brindar asistencia técnica a cada uno de los foros especializados. Agradecemos nuevamente a CIPINA de México por la invitación a este espacio, reiteramos el compromiso del INN de seguir aportando en esta línea de trabajo, a través de la redacción de documentos, asistencia técnica a los estados, formación de recursos humanos, fortalecimiento de los centros de formación y el trabajo directo con niños, niñas y adolescentes de las Américas, a fin de seguir sensibilizando e informando en la importancia de acercarlos a los sistemas, no como usuarios, sino como actores imprescindibles de los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Agradecemos al Instituto el acompañamiento que siempre da y que ha dado particularmente en el proceso que llevamos para este cuarto foro. Saludo y cedo la voz a continuación a Pablo Abdalá, el ex presidente del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay y como sabemos también vicepresidente del Consejo Directivo del IBN. Te escuchamos adelante, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos y a todas, muy especialmente a los representantes y las representantes de México, de Nuevo León, y por supuesto a todas las autoridades y representantes de los distintos países miembros e integrantes del foro de manera muy afectuosa y muy comprometida. Saludo también a la señora directora interina del Instituto Interamericano que acaba de hacer uso de la palabra y en esa perspectiva lo que quiero transmitir es el compromiso del Uruguay y la expectativa con la que asistimos a este cuarto foro Cipina que le asignamos una enorme importancia que se la hemos venido asignando desde el Uruguay históricamente. El segundo foro, como es sabido, se realizó en el año 2018 en nuestro país. Creo que este es un tema central en nuestras agendas, en las agendas de los Estados, en la agenda de la sociedad civil, en el abordaje compartido que entre el Estado y la sociedad civil realizamos, por todo lo que representan los sistemas de protección y las distintas formas de amparo y de tutela que el Estado debe prestar a niños y adolescentes que se encuentran precisamente en un contexto de desprotección, de desamparo, o que han visto fragilizados o definitivamente interrumpidos los vínculos con su familia original y con su familia de origen. Es un tema, por lo tanto, que integra las agendas de todos y creo que es muy bueno que entre todos acometamos este asunto, lo abordemos, intercambiemos experiencias, construyamos soluciones y respuestas comunes que después, naturalmente, cada país se encargará de internalizar y de incorporar a su respectiva interna y a su respectiva política pública a los efectos de mejorar y enriquecer la respuesta. Los sistemas de protección están indisolublemente unidos a los derechos humanos y a los derechos de los niños en general, pero muy particularmente al derecho a vivir en familia, que es un derecho absolutamente indiscutible, inalienable, imprescriptible que todo niño tiene y que, por lo tanto, los estados tenemos el deber de trabajar por facilitar su acceso, su disfrute y su goce. El Código de la Niñez del Uruguay, en línea con lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, consagra a la familia como el mejor sistema de protección o como el ámbito, por lo tanto, más apropiado para la protección integral de niños y adolescentes, sin perjuicio de lo cual todos sabemos las enormes dificultades que muchas veces enfrentamos precisamente a la hora de garantizar esta realidad y de permitir, por lo tanto, y de asegurar que los niños puedan vivir, crecer y desarrollarse en un ámbito familiar. Por lo tanto, la perspectiva del acceso al derecho a vivir en familia y de la revinculación familiar asociado al principio de la transitoriedad que los sistemas de protección en el Estado tienen que tener es parte de lo que sin duda está en el trasfondo, en el inicio y en el final de este tema, de estos asuntos que a todos nos conciernen, que a todos nos convocan y que a todos nos interpelan. Con ese espíritu y con esa voluntad inquebrantable y con esa convicción política en el sentido de política pública es que llegamos ahora a México, a Nuevo León, a esta instancia del mes de septiembre. Queremos agradecer además la comprensión y la receptividad que tuvo nuestro país, como la tuvimos y la tuvieron todos los países a la hora de la conformación del temario, de la agenda, de los ejes temáticos, particularmente para nosotros resulta de especial significación e importancia el eje temático número 2 por una razón, si se quiere, de carácter práctico o pragmático en cuanto a poder aprovechar y poder obtener el mayor retorno de los esfuerzos y de las construcciones teóricas e intelectuales que en estos foros se realizan. Haber introducido el desafío de crear un ámbito de seguimiento en cuanto al cumplimiento de todo aquello que entre todos acordamos, corredactamos y llevamos al papel, creo que sin duda puede representar un desafío y un avance y un desarrollo cualitativo muy importante a la hora de la articulación y de la coordinación entre nuestros respectivos países. Porque por más que nos reunamos a conversar, a interactuar y por lo tanto a profundizar en el análisis de los distintos temas y después llevemos eso al papel, si a partir de allí y a partir del día siguiente no hay por lo tanto un seguimiento de lo que efectivamente vamos concretando o de lo que efectivamente se va trasladando al plano de los hechos, de poco servirán todos estos esfuerzos que tan convencidamente entre todos realizamos. Por lo tanto, nos parece muy importante que el Foro CIPINA esté dispuesto por lo menos a analizar, y esto lo veremos en el mes de septiembre, la posibilidad de, digamos, de generar instancias y de generar, por lo tanto, alternativas y en este caso específico un grupo de trabajo que nos represente a todos y que por lo tanto nos ayude a todos a la hora, repito, de la ejecución y de la aplicación de las conclusiones que en el foro vamos obteniendo. Así que muchísimas gracias a todas y a todos, y muchas gracias especialmente a los anfitriones, será un gusto, un placer, y por cierto, esperamos, diría hasta con relativa ansiedad, pero por cierto con mucha expectativa, el mes de septiembre para poder concurrir a Nuevo León y abocarnos entre todos al trabajo común. Muchísimas gracias. Muchas gracias Pablo. Agradecemos a Linao la propuesta, la iniciativa de crear esta comisión de seguimiento. Aprovecho por ahí para saludar a Sergio y a Mariana, que son grandes impulsores de este proyecto y por todos sus trabajos. Muchas gracias. Enseguida escucharemos a Débora Cobar, ella es secretaria técnica del Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina y el Caribe. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Agradezco la oportunidad de poder participar en el lanzamiento de este cuarto foro interamericano CIPINA en representación del Movimiento Mundial por la Infancia en Latinoamérica y el Caribe. Agradecemos realmente al gobierno de México por la cálida bienvenida que nos han dado y que hace posible que tengamos este encuentro prontamente en septiembre. Yo quisiera comentar brevemente que frente al contexto regional, Latinoamérica, como saben, quedamos muy afectados post-pandemia, tenemos varios conflictos sociales, políticos, y obviamente la inequidad económica. Es fundamental reconocer la importancia de invertir recursos públicos en estos sistemas de protección integral de los derechos de la niñez. Es un derecho humano que debe estar vigente a pesar de cualquier contexto, pero más que nunca ahora. Consideramos que el desarrollo de los tres foros anteriores nos han permitido identificar avances y desafíos de los CIPINES y de revisar sus diferentes dimensiones, como las normativas, áreas programáticas, institucionales y de participación para la garantía de los derechos de la niñez en la región. Es interesante y es muy importante escuchar la voz de las niñas, niños y adolescentes. Les felicito. Ellos son titulares de derecho y es esencial por tal motivo que la selección temática propuesta desde sus voces dentro de este cuarto foro será crucial para avanzar en una reinvención de los CIPINES que responda cada vez más a sus necesidades e intereses en este ámbito de protección integral de sus derechos. Año a año, las organizaciones de la sociedad civil unificamos esfuerzos para acompañar y coordinar acciones estratégicas con los CIPINES. Desde el Movimiento Mundial por la Infancia en Latinoamérica y el Caribe reafirmamos nuestro compromiso de trabajo coordinado y sobre todo de unificar esfuerzos para efectivizar de la mejor manera la promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, nos gustaría reconocer la interseccionalidad de la niñez y adolescencia que significa que los CIPINES cuentan con metodologías, herramientas e instrumentos que nos ayuden para trabajar de esta forma con niños y niñas con discapacidad indígenas, de las diversidades, que necesitamos más que nunca una instancia que vele por sus derechos. Quisiera decir que reafirmamos nuestro compromiso en velar porque las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño estén presentes durante todo el accionar de este cuarto foro y reconocer que la protección integral de la niñez y adolescencia responda al logro de objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, nos gustaría hacer un llamado a los estados y demás actores de los sistemas en velar por la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana, el cual es un tema que está cobrando mayor fuerza y relevancia en nuestra región. Por lo tanto, hacemos un llamado para tomar conciencia de cómo podemos apoyar a la niñez que está más expuesta. Muchísimas gracias por esta oportunidad en nombre del Movimiento Mundial por la Infancia que, como saben, somos 21 organizaciones. Realmente, para mí es un honor estar acá, pero represento a muchas voces y muchas personas que estamos tales como ustedes en ese compromiso diario para que la niñez esté mejor cada día. Así que muchísimas gracias y nos vemos en septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Débora. También nosotros agradecemos al Movimiento Mundial por todo el trabajo en los grupos de trabajo que han venido desarrollando y todo el acompañamiento que nos han dado para la conformación de este cuarto foro. Cerramos las presentaciones escuchando a uno de los principales promotores e inclusores de este foro desde la primera edición, Juan Martín Pérez García, el representante de Tejiendo Redes Infancia. Te saludo, Juan Martín, y te escuchamos. Te ayudas, Alberto. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad y, bueno, pues agradezco mucho, por supuesto, a Constanza Tor, encargado de despacho, a nuestra colega de Sipina, Nuevo León, que asumieron esta convocatoria y, por supuesto, al gobierno de Uruguay, Paraguay, que han estado participando, al Instituto Interamericano, Claudia, y me sumo también a las felicitaciones para Mara Julia, bienvenida. Esperemos que muy pronto esté por acá. Y, bueno, Debbie, muchísimas gracias también por estar acá y nuestras invitadas, Dinora y Ana María, si no le cambié el nombre. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Fíjense que ahora que los escuchaba, no debo decir que estoy un poco saltando de alegría en esta silla, porque estos foros surgieron en una conversación con Esmeralda Rosamena, que lamentablemente no pudo conectarse hoy, en Washington. Tuvimos una audiencia temática en 2016 sobre la situación que estaba viendo, atravesando México en ese momento, que seguimos con grandes desafíos, y logramos que el Estado mexicano realizara una invitación oficial a la relatora para estar en México. Hablamos entonces ahí mismo de cómo podríamos aprovechar al máximo esta visita. Teníamos recién en proceso de avance y de instauración el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Niñas y Adolescentes en México, el CIPINA, y pensamos que era una súper oportunidad porque estábamos en el contexto de, en la región, organizaciones como UNICEF, Plan Internacional, Save the Children, World Vision y otras, estaban ya trabajando también sobre los sistemas nacionales de protección, con documentos bastante valiosos. Con la Comisión Interamericana estábamos también ya conversando sobre el informe temático que salió en 2018 de sistemas nacionales de protección, y en ese contexto, como ven, hay muchos elementos previos que permiten entonces realizar el primer foro interamericano de SIPINAS en la Ciudad de México en abril de 2017. Y me da mucha alegría que logramos mantener, después inmediatamente Uruguay, afortunadamente aceptaron sumar o darle continuidad en el segundo, posteriormente Paraguay en 2020, que con la pandemia se hizo virtual. Tuvimos un intento en República Dominicana que no logramos concretar, y ahora estamos en este cuarto foro en México. Pero algo que me gustaría destacar es que precisamente esto es el sentido. Tiene que ser multiactor. Tenemos a los estados, a los organismos internacionales, a la sociedad civil y a niños, niñas y adolescentes. Y cada foro se ha ido consolidando. El primero, por ejemplo, en México no tuvo la participación de niños, niñas y adolescentes. No porque no nos hubiera encantado, sino que no teníamos las condiciones para poderlo hacer. Que sí se logró en Uruguay, con un aporte súper importante del INAO y de las organizaciones sociales que empujamos ahí. Paraguay fue virtual y logramos ahí también mantener el tema. Y ahora, por supuesto, tenemos la gran oportunidad, y con esto voy cerrando, de que vivamos procesos. Este también va a ser un seminario híbrido. Vamos a tener el encuentro presencial en Monterrey. Y les sugiero, y ojalá sea posible, que muchas personas puedan venir a México y a Monterrey. Hay muy rica comida. El famoso cabrito, pero hay más que cabrito. También hay bastantes más cosas. Y hay opciones veganas también para aquellos que estamos en esta ruta. Pero bueno, entonces, quisiera decirles que además de venir a México y compartir con lo que significa la hospitalidad mexicana, las actividades serán virtuales también. Porque claramente hemos aprendido con el paso del tiempo que buena parte de la conversación tiene que darse previa y durante el evento, aprovechando que la pandemia ya nos dejó el mundo híbrido, y continuar. Entonces, esta lógica multiactor, estados, organismos internacionales, sociedad civil, niños y niñas, híbrido, permanente, nos va a dejar mucha, mucha riqueza. Así es que, pues, me permito felicitarles a todas y a todos por estar acá. Ojalá logremos literalmente vivir el proceso cada vez más rico. Hay varios canales de comunicación. Digo, está All-in, están los canales de Sipina. Y hay otros espacios donde estaremos reportando y comunicando todos los procesos, los distintos grupos de trabajo y las agendas temáticas que están bastante interesantes. Así es que, nuevamente, gracias a todas y todos por hacer posible esto. Sigamos caminando, dialogando. Nos encontraremos algunos presencialmente en Monterrey, pero seguiremos dialogando en el mundo virtual y, además, aprendiendo todas y todos a que el Sistema Nacional de Protección somos todas y todos y que, como estamos insistiendo en el último tiempo, los Sipinas son derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Don Martín. Muchas gracias a todas y todos. Solo me gustaría cerrar rápidamente recapitulando cuál es el camino de aquí a Nuevo León. El camino que iniciamos hoy con el lanzamiento del foro tendrá como siguiente parada el próximo 7 de julio, que sería nuestro primer webinar de trabajo. El segundo será el 21 de julio. El tercero, el 4 de agosto. Y el 18 de agosto será el cuarto webinar que nos permitirán desarrollar los temas que se propusieron para llegar finalmente al 21 y 22 de septiembre en Nuevo León. En los próximos días haremos llegar las ligas para la participación a todos estos trabajos en línea y toda la información sobre cómo participar en todos los trabajos. Les agradecemos que se hayan conectado el día de hoy y esperamos una participación muy activa por parte de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. 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 Comentarles que queda grabado este material para que esté disponible y seguramente ya Alberto nos dará piso de cómo distribuir. Perfecto. Muchas gracias, Juan Martín. Gracias. Un día a todos. Claudia, gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.